¿Moriremos en dos años por habernos vacunado? Las vacunas contra el COVID son las que están creando las variantes. Las vacunas causan un gravísimo efecto adverso llamado ADE. Ya se lo voy a explicar. Me llamó mucho la atención que un científico de renombre mundial, premio Nobel de Medicina, el doctor Luke Montagnier, haya dicho algo tan drástico contra las vacunas. Entonces me puse a investigar. El doctor Montagnier, virólogo, es uno de los científicos que identificó por primera vez al virus VIH. Ganó el premio Nobel de Medicina en el 2008. Al investigar encontré decenas de sitios web que afirmaban que el doctor había dicho todo esto. Pero cuando escuché la entrevista original no encontré indicios de que él haya afirmado que los vacunados van a morir en dos años. Al parecer esto parece ser solamente una frase inventada por las personas antivacunas falsamente atribuidas a él con el fin de causar pánico colectivo contra las vacunas, al igual que el famoso invento de que las vacunas causan autismo, por ejemplo. Por otro lado, sí me sorprendió que haya hecho otras declaraciones aterradoras en contra de la vacunación. Según sus palabras en esta entrevista, son las vacunas las que crean las variantes. Él también dijo que los anticuerpos producidos por la vacunación pueden hacer que la persona empeore cuando se infecte con el virus. Un fenómeno gravísimo llamado Addi, del cual les voy a hablar a continuación. Este fenómeno, según él, podría llevar a una enfermedad mucho más severa en las personas que se han vacunado. Además, él también sostuvo que las curvas de vacunación se siguen de curvas de muerte. Esto me dejó realmente impactado, sobre todo la ADE, que es un efecto adverso gravísimo. Enseguida te voy a explicar. Les prometo que les va a quedar todo muy claro, pero también hablaremos de otros efectos adversos graves como la trombosis, la miocarditis y las parálisis. Pero bueno, es verdad todo esto que el doctor Luke Montagnier dijo sobre las vacunas, sobre las variantes y sobre los efectos adversos. De hecho, la ciencia le respondió. Y después de más de 9800 millones de dosis aplicadas, hay evidencia suficiente para afirmar que en realidad está ocurriendo todo lo contrario a lo que él dijo. Y esto no lo digo yo. Lo dicen prestigiosos profesores, virólogos que trabajan en diferentes universidades alrededor de todo el mundo. Y mucho más importante que la opinión de cualquier científico, hay estudios y evidencia que sostienen estos argumentos. Fíjense, las vacunas están generando las nuevas variantes. Si nosotros no ponemos a ver los datos, la famosa variante de Manaos, actualmente conocida como variante gamma, comenzó a circular o surgió en Brasil en noviembre del 2020. En ese país, la campaña de vacunación se inició recién en enero del 2021. La famosa variante del Reino Unido, actualmente conocida como alfa, comenzó a circular o surgió en septiembre del 2020. La campaña de vacunación en Reino Unido se inició recién en diciembre del 2020. Ahora vamos con una variante más famosa que ustedes conocen mucho más. La famosa variante de la India, actualmente conocida como Delta, se identificó por primera vez en octubre del 2020. En India, la campaña de vacunación comenzó recién en enero del 2021. Es decir, ya existían las variantes antes del inicio de la vacunación. Los virus siempre mutaron a lo largo de toda la historia, mucho antes de que las vacunas siquiera se eran inventado. Y acá les muestro en el caso específico del coronavirus que las variantes surgieron antes de que se pongan la primera inyección. Lo que dijo el doctor Montagnier con respecto a esto, con todo respeto, no es lo que está ocurriendo. En palabras muy simples, las vacunas frenan la producción de variantes. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando un virus infecta a una persona y se multiplica dentro de sus células, genera copias de sí mismo. Mientras más infecte, más se va a multiplicar. Más copias de sí mismo habrá. El problema es que alguna de estas copias pueden salir con errores y es así como surgen las mutaciones, las variantes. Entonces las personas que no están vacunadas tienen menos protección, menos defensas y es más probable, mucho más probable que se infecten, que el virus se multiplique libremente en su cuerpo y que surjan estas mutaciones, estas nuevas variantes. De hecho, de otra forma, las vacunas no solamente frenan la aparición de nuevas variantes, sino que generan protección contra las que ya existen y circulan entre nosotros, incluso contra la variante Omicron. Estudios recientes muestran que si tenés dos dosis de la vacuna, tenés 17 veces menos chances de tener una infección grave, incluso contra la variante Omicron. Si tenés tres dosis de la vacuna aplicada, los estudios muestran que tenés 49 veces menos riesgo de tener una infección grave cuando se compara con los no vacunados. Ahora hablemos de uno de los efectos adversos más peligrosos que puede existir con cualquier vacuna. El famoso efecto AD. Las vacunas contra el COVID generan realmente esto. Este fenómeno, también conocido como mejora o potencialización de la infección generada por los anticuerpos ocurre cuando surgen anticuerpos defectuosos, es decir, que no funcionan como deberían. Estos anticuerpos anormales, en vez de unirse, neutralizar y eliminar al virus, se unen a él, pero funcionan como si fuese un caballo de Troya. Literalmente disfrazan al virus y facilitan su entrada en las células sin que sean reconocidos o destruidos por el sistema inmunológico. Si llegara a ocurrir esto, sería una catástrofe porque potencializa cualquier infección viral. Incluso puede hacer que el virus llegue a células que en condiciones normales no podría llegar. Este fenómeno muy grave puede ocurrir de manera natural tras una infección viral o también puede ocurrir con las vacunas cuando son defectuosas. Y para que ustedes tengan una idea, de manera natural ocurre con el dengue. Ante una primera infección con el virus del dengue, nuestro cuerpo produce anticuerpos. Estos anticuerpos neutralizan al virus, lo eliminan y nos curamos. Por eso la primera infección por dengue no suele ser muy grave. Pero qué es lo que ocurre si después de unos meses la persona se vuelve a infectar por otro serotipo de dengue, o sea, otro subtipo, otra variante del dengue puede generar ADE, porque en este caso los anticuerpos generados por la infección anterior no van a neutralizar a este otro subtipo, sino que van a potencializar la infección causando ADE. Cómo se manifiesta esto clínicamente? Con la famosa fiebre hemorrágica por dengue, que puede ser gravísimo. Entonces el mayor miedo de los científicos cuando se está desarrollando una nueva vacuna es que los anticuerpos generados empeoren la infección en vez de neutralizar al virus. Por suerte, y que quede muy claro, ninguna vacuna aprobada contra la COVID 19 genera ADE y ya tenemos más de 9 mil 800 millones de dosis aplicadas alrededor de todo el mundo. No se reportó ni un solo caso de este tipo. Todas las vacunas aprobadas se mostraron ser realmente seguras y protectoras. Además, todas las vacunas antes de ser inyectadas en los humanos son puestas a pruebas en animales de laboratorio, en células experimentales y aquellas que llegan a producir ADE no pasan la fase de experimentación, no pasan a la fase de aplicación en los humanos. Entonces, con todo respeto, decir que las vacunas contra el COVID causan esto es falso, es información falsa. Y qué ocurre con los otros efectos adversos graves? Trombosis, miocarditis, parálisis después de la aplicación de las vacunas contra el COVID. Estos casos si realmente se han descripto, pero son muy raros. Además, y lo más importante, la propia COVID 19 causa todos estos eventos con una frecuencia muchísimo mayor a la reportada por las vacunas. Al mismo tiempo, las vacunas protegen contra el COVID, principalmente contra las formas graves. Es decir, la vacunación disminuye el riesgo de que ocurran estos eventos trombosis, miocarditis, parálisis. En palabras más simples, tenés mucha más chance de que te ocurra alguno de estos eventos si no estás vacunado. ¿Y qué hay de lo otro que dijo el doctor Luke Montagnier? Que seguida las curvas de vacunación se siguen curvas de muerte. Bueno, contra los hechos y los datos reales no hay argumentos. Desde el inicio de la campaña de vacunación, las infecciones, los contagios, las internaciones, las muertes, todas las complicaciones han disminuido drásticamente en aquellas personas que tienen dos o tres dosis de la vacuna. El número de complicaciones y fallecimientos es drásticamente mayor en aquellos que no están vacunados. Y esto ocurrió a lo largo de toda la pandemia en todos los países con todas las variantes que surgieron, incluso con la variante Omicron. Por lo tanto, los dichos del doctor Montagnier, si es que realmente se estaba refiriendo a la pandemia y a la COVID 19, no son verdad, son datos falsos. Las vacunas aprobadas contra el COVID son efectivas y son seguras. Y déjame decirte una cosa. Dudar sobre algo nuevo, principalmente cuando no es conocido por la mayoría de las personas, cuando se trata de una tecnología que encima te la van a inyectar, es perfectamente normal y esperable, principalmente en una época que circula muchísima desinformación e información falsa. Uno de los conceptos más utilizados por las personas antivacunas para infundir miedo y pánico en la sociedad es justamente hablar de estos efectos adversos graves y principalmente tomar frases, sacarlas de contexto, utilizar estas frases como si fueron dichos por alguien de más autoridad. Le están poniendo frases que el famoso premio Nobel nunca dijo eso de que vamos a morir en dos años. Por lo menos yo, después de varios días de estar investigando en Internet, no lo encontré. Y si realmente fue dicho por algún profesional de la salud, es mentira. Y por más opinión de cualquier científico, lo que realmente vale son los estudios y la evidencia científica. Este es el mayor grado de evidencia. Finalmente, les invito a los que sostienen opiniones diferentes que nos dejen las fuentes para poder informarnos y para poder ver de dónde sostienen sus argumentos. Espero que el video les haya gustado el resultado informativo. Dejame tu comentario para saber qué pensas. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Nos vemos muy pronto con más material. Chau, chau.